Y esto dice, así, de lo más reciente, y no te confundas, y la grabación Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma fe Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé, no sé dónde vamos a andar Eso ya la piel nos lo dirá, para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder, yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si debemos amarnos o diarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Qué va a estar aquí? Interplus Y la gran manzana ¡Gózalo! Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma fe Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé Yo no sé si después de amanecer, vamos a tomar todo lo demás Nos pusimos reglas y reloj, hoy estamos solos tú y yo Todos los veces lo que estoy, no me pidas más de lo que doy No, yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si debemos amarnos o diarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Qué va a estar aquí? Esta vida es igual que el libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Entonces no si estamos juntos Todo este momento es realidad Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si debemos amarnos o diarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Venga! ¡Oye, qué rico! ¡Uy, uy, uy! Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si debemos amarnos o diarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si debemos amarnos o diarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? ¡Oh, oh, oh, oh! Y bueno, la gente de San Carlos Siga ¡Woo! ¡Dímelo! Y bueno, los amigos de Chivarreto Eso, ahí firmando Eso, venga, 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 venga Y los que están en la pista Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¡Oh! Un saludo para Alejandra La linda quinceañera Y nos vamos con esto Con la palma, con la palma ¡Márcala! Márcala, márcala, márcala ¡Ya! ¡Eres día bailando esta noche! ¡Rico! ¡Ejepa! Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar ¡Eh! ¡Eh! Márcala, márcala ¡Para allá! Márcala, márcala Márcala, márcala Para allá Márcala, márcala Para allá Márcala, márcala Márcala, márcala ya Márcala, márcala ya Márcala, 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 márcala ya ¡Ese es lo que los llenes! ¡Woo! Cuando me confieso hay nada que te bailar y te bailar Quieres bailarla con mi chico sin chica de este lugar Márcala, cumbia de ti y chico para bailar Con toda su gran manzana para gozar ¡Eh! ¡Márcala, márcala, márcala, márcala ya Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, Marcalá, marcalá.... Cuando mi cumbia suena, la gente buena quiere bailar Quiere bailar la cumbia, chicos y chingales en el hogar Cumbia de tío, chichón para gozar Márcala, 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 márcala Oye que rico el tupán, moviendo la cinturita, la cinturita, la cinturita Vamos a ver la gente linda que vino hoy Con las palmas, con las palmas arriba Márcala, 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 ya Y el aplauso para todos ustedes que estén en el centro de la pista bailando Esa noche, que buenísima onda compartir con todos ustedes De la mano 7 de producción No te me subas al coco no No te me subas al coco no No, nina, no, el coco no, el coco no Venga A buscar pareja, chicos y chicas, venga No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no No te me subas al coco no No, nina, no, el coco no, el coco no A ver toda la plebada vamos a bailar el coco Aquí está la cuenta regresiva, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Nos vamos con la manito arriba, dice Hey, 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 hey Oiganos No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no Entonces te me subas al coco no Te me subas al coco no No, nina, no, el coco no, el coco no Todo el mundo con la mano arriba, venga Arriba, 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 arriba El que no me levante la mano porque no trajo regalo, venga Ándale Para toda la gente de Quetzaltenango Y sus alrededores No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no No te me subas al coco no No, nina, no, el coco no, el coco no Y su gran manzana Por aquí, óyelo El vivo, acá en Quetzaltenaco Le tengo miedo al cajo Bueno, señoras, no bajen de ánimo No me pierdan el paso, tampoco suelten a su parada Que la fiesta apenas, apenas continúa Así que vamos a seguir celebrando estos 15 años Con mucho cariño Con esta rama que dice Ándale Que sigan al ambiente Y con ustedes La Internacional La Manzana One, two, three, four Que los que están en la pista de baile Con la manita arriba Con la manita arriba Venga, 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 venga ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy Sacude, sacúdelo Sacúdelo que tiene arena Sacúdelo que tiene arena Yeah, hey Yeah, hey Así mero, así mero, así mero Moviendo la cinturita, la cinturita Ah, 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 ah Así me gusta, así me gusta, árale Y es la gran manzana Sabor Sabor Para ti Interflux Producciones de Chivarreto Acá presente, sensacionalco, ándale Y la gran manzana Yo soy obra, mi amigo Francis Uh, ah, uh, ah Uh, ah, uh, ah ¡Hagan un escándalo! ¡Hagan un escándalo! Uy, 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 uy. Y que sigan el ambiente señores con esta rola buenísima Esto que dice Uy, 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 uy Súbete, 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 súbete 1, 2, 3, 4 Eso ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y como dice 1, 2, 3, 4 Rico, 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 rico Venga, venga Que sigan el ambiente, que sigan el ambiente, que sigan el ambiente Ah, esto es uno, buenísima Rola, rola 1, 2, 3, 4 Sacude, 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 sacude Sacude lo que tiene arena, eh Eso Pa' que goce Francis Y la gran manzana Uy, uy, uy Que va bonito Mira nomás que chulo ambiente, seguimos con esto que dice 1, 2, 3, 4 Rico, 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 rico Interlustro Interlustro Para mi amigo Marduqueo, alias Francis Hoy Es decir Ahí, pero qué calor Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Pero qué calor Pero qué calor Merda Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Pero qué calor Pero qué calor Res Därlustro ¿Y qué le hicieron? Que esto se acabó No Eso sigue Un, dos, tres, cuatro Arriba, arriba Que bonito, que bonito El paso del guajolote Y acá